Perfectamente, uno, dos, tres, cuatro, al aire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí nos encontramos nuevamente en nuestra sección de Facebook Live de la empresa Createx. Y aquí estamos nuevamente conmigo, con José Luis Ney, el profesor de Createx, listo para todos ustedes, para mostrarles un proyecto más de lo que tenemos aquí por hacer. Yo espero que sea de su agrado, que les guste, y vamos a trabajar ahora con algo que luego dejamos muy en el abandono. Vamos a trabajar ahora con una botella para reciclar, una botella de vidrio. Eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y espero que sea de su agrado para que podamos empezar a trabajar. Estamos muy poquitos conectados, tenemos siete personas apenas. Yo espero que en el transcurso del programa, bueno, vayan integrándose más personas para que podamos ir dando las explicaciones de todo esto que tenemos el día de hoy. Y hoy vamos a utilizar una simple botella, una botella de vidrio, de las que ya sabemos que tenemos en casa. Vamos a tener lo que es la parte de primero de una limpieza. Normalmente esto lo podemos hacer con alcohol. En esta ocasión vamos a tomar un poquitito de agua. Quitamos ya las etiquetas anteriormente. Para poder quitar las etiquetas vamos a utilizar una secadora de pelo. A ver, ¿quién ya me empiezan a llamar? A mandar saluditos. Sonia Talavera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sonia. Aquí andamos ya integrándonos a este proyecto que espero sea de su agrado. Y sobre todo que vamos a ocupar algunos productos que son totalmente diferentes, que no los tenemos. Rosa Barrios, Rosita de Chile, saludos hasta Chile. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, de visitarnos, de estar un ratito aquí con nosotros en vivo. Vamos a trabajar con esta botellita ahora. Susana Benítez, muchas, muchas gracias. Muy buenas tardes. Aquí estamos a la orden, como saben, como todos los martes y todos los jueves aquí en Facebook Live. Esperemos que no se pierdan los programas consecutivos. Van a estar mucho, muy interesantes. No se los pierdan. Y bueno, siempre que trabajemos cualquier tipo de superficie, lo primerito va a ser la limpieza. Es importante la limpieza porque de ahí va a depender la adherencia y durabilidad de nuestro proyecto que vayamos a decorar. En esta ocasión tenemos una botella de vidrio. Ya saben que de las botellas lo más difícil es poderlas vaciar para llenarlas en cualquier momentito. Pero bueno, esta ya la tenemos totalmente vacía. Y entonces lo que vamos a trabajar como primera parte de este proyecto en particular, porque hay muchas formas de poderlo utilizar, vamos a ocupar un masking de grueso. No vamos a ocupar uno delgadito que es el que tradicionalmente tenemos. Vamos a ocupar un masking grueso. Eso es lo que vamos a estar haciendo. A ver quién más me está mandando saluditos. Lourdes Esquivel de Los Mochis. Muchas gracias. Aquí andamos presentes en Los Mochis. Ya espero pronto poder tener algo más para poder trabajar ahí con ustedes. Espero que pronto pueda suceder. Y bueno, vamos a agarrar la parte frontal de nuestra botellita, ya una vez limpia, y vamos a colocar lo que es el masking tape. No lo vamos a colocar en todo porque tenemos aquí un diseño en particular. Vamos a ocupar solamente una parte, la parte frontal nada más. Sí. Colocamos y damos presión para que quede perfectamente bien pegado. Por favor, cuando hagan este tipo de proyectos, traten de hacerlas cuando haya calor. Si el clima está frío, el masking tape va a tender a despegarse. Esto es algo normal. El frío como que va a dejar, no va a dejar que se trabaje bien. Entonces, vamos a colocar el masking tape. Por eso, porque si no es delgadito, imagínense cuánto tiempo nos vamos a tardar en poderlo colocar. Aquí con tres hileras, con tres tiras ya tenemos. Pero le voy a agregar un poquito más por la situación del diseño que vamos a colocar aquí. Y como no saben de qué se trata, yo espero que les vaya interesando toda esta parte. Leti Ávila. Ah, perfectamente. Si llegaste a tiempo, Leti, ahora sí me vas a ver en vivo. Para que puedas checar lo que vamos a estar haciendo. Ya tenemos este. Comentábamos, limpiamos la botella, la dejamos totalmente limpia. Posteriormente, ya que esté limpia, colocamos una capa de masking tape. Importante, si el clima está frío, lo que va a suceder es que el masking tape se les va a empezar a despegar. No se preocupen, no es el pegamento. No es que no sirva lo que tengan ahí a la mano. Simplemente es de que el frío hace que el foro del vidrio lo rechace. O sea, cualquier cosa que le pongamos y lo van a botar. Cuando le suceda eso, lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de calor con una secadora de pelo. Le agregamos tantito calor e inmediatamente lo ponemos y se va a quedar totalmente pegado. Para esto, ya tenemos un diseño previamente ya ejecutado, hecho en cartulina normal para que lo podamos ya trasladar a nuestra botella. Y entonces lo que vamos a hacer es tomar hasta donde tenemos el masking tape, tomamos de referencia la parte de la base, colocamos el masking tape y con un lápiz o un bolígrafo lo que vamos a hacer es trazar el diseño por la parte de afuera. O sea, háganlo en una cartulina, en un papel que esté grueso. No lo vayan a hacer en un papel delgadito porque el lápiz o el bolígrafo no se va a alcanzar a marcar, se va a estar brincando. Entonces, esto es lo que vamos a hacer de este lado. Ya tengo el diseño, rapidito lo tengo marcado y ya lo tenemos aquí listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a hacer una de las nuevas herramientas que hemos estado utilizando últimamente, que es un exacto. Es como un tipo de bisturía que tenemos aquí a la mano, el que vamos a utilizar para poder hacer el corte. Con el cúter es espléndido para hacer cortes rectos, pero para hacer cortes curvos, forzosamente vamos a necesitar el exacto. Si no lo hacemos con exacto, normalmente las curvas no van a quedar tan exactas como quisiéramos. Con el exacto, sí nos van a quedar lo más exactas posibles, ya que al ser redondo y tener una punta muy delgadita, nos va a permitir poder llegar a los lugares que normalmente no podemos llegar con un cútero. Perfectamente. Ya está cortado. Entonces, ya que lo tenemos cortado, lo que vamos a hacer es, esta parte del centro, la parte frontal y central de la botella, es la que vamos a dejar en transparente, esta no la vamos a trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es retirar el masking tape de todo lo demás. Con el exacto, es una maravilla de herramientas, nos permite poder cortar perfectamente bien curvas o lo que se llegue a necesitar. Aquí me falta un pedacito en esta área, me falta un pedacito aquí, pero nada que no podamos arreglar nuevamente. Vuelvo a poner el masking tape en esa parte. Coloco el diseño lo más preciso posible a lo que ya teníamos hecho, a lo que ya teníamos elaborado y nuevamente hago el trazo. Ya que tenemos el trazo hecho, vamos nuevamente con nuestra maravillosa herramienta de exacto. No sé si en sus lugares de origen se llame igual, aquí lo conocemos por exacto. Aunque en algunos lugares dices un exacto y te dan un cúter que es una herramienta como esta y unas delgaditas. Este es el exacto y este es el cúter. Este es el que estamos ocupando para los trazos que son en curva. Veamos quién más. ¿Quién más nos está saludando? Lourdes Esquivel de Sinaloa, de Sinaloa. Bellísimo Sinaloa, saludos para allá. Esther Velázquez de Guadalajara, claro que sí, me acuerdo mucho de ti. Qué gusto haber estado contigo por allá. Leticia Reyes, desde Morelia. A Morelia, mi bella, mi bella y mi cuna por mis padres que son de allá, de Morelia. Y aprovechamos este espacio que tenemos, que ya tenemos 63 personas viéndonos. Esperamos que subamos a más. Vamos a romper récord, vamos a que más gente se esté conectando. Aprovechamos ahorita porque nos estamos enlazando directamente a Guatemala. A Guatemala, espero que lo estén viendo el programa. Estamos en Guatemala, ahí pueden conseguir nuestros productos en Platino y en nuestra hermana República de El Salvador. También saludos para todos a El Salvador. Ahí tenemos nuestros productos en Variedades Evita. Ya saben dónde es, Platino y Variedades Evita son lugares muy conocidos. Ahí los encuentran en Guatemala y en El Salvador. Saludos por allá. Espero que por ahí estén conectados y que podamos estarnos viendo. Marielena Gómez Moreno, de Nicaragua. Hola, saludos allá a Nicaragua. Lisbeth Coronado Yáñez, de Hermosillo, Sonora. Por allá no he oído, espero algún día poder estar allá con ustedes presentes. Susana Fiegetner, perdón la pronunciación, pero no sé cómo se pronunciaría, pero bueno, Susanita, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De Ecuador, Carmen Pazmino, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno que están conectándose aquí. Emilia Orozco, desde Mexicali. Emilia, híjole, ¿qué crees? Que creo que no me acuerdo muy bien de ti, de Mexicali, pero ya de memoria por ahí me tendré que acordar de ti. Bueno, ya que estamos con los saludos, vamos a continuar con nuestra botella. Ya tenemos esta botella, ya la tenemos bloqueado, la parte frontal, la parte principal. Y ahora vamos a ocupar uno de nuestros productos más conocidos, se conoce como esmerilagabi. El esmerilagabi, estamos hablando de que es un producto que sirve para crear lo que es el falso esmerilado, o lo que se ve blanco en los vidrios cuando se hacen vitrales o cuando se opacan totalmente. Ese blanquito que tenemos ahí es el esmerilagabi. En este caso ya saben que es base agua. Este lo vamos a aplicar en toda la botella. Y la aplicación correcta del esmerilagabi se hace con una esponjita húmeda. Lo que vamos a hacer es humedecer la esponja. Ya que está totalmente mojada, la voy a exprimir, totalmente exprimir. Que no tenga excesos de agua, agitamos nuestro esmerilagabi y empezamos a colocar nuestro producto de la siguiente forma. Tomo el producto, pongo sobre mi esponjita, retiro y lo que vamos a hacer es empezar a colocar el esmerilagabi ponceándolo, punteando. Vamos a puntear el producto sobre nuestra botella. Normalmente esto se hace en dos capas, en dos manos. Aplicamos una mano, dejamos que se seque y aplicamos una segunda mano. Pero en esta ocasión no lo podremos hacer así. Aquí tenemos que hacer una aplicación lo más perfecta que se pueda. Que esté todo totalmente cubierto, eso es lo que tenemos que hacer. Que quede todo totalmente cubierto, cubierto, cubierto. Y no podemos dejar que se seque. Ni podemos dejar poner una segunda capa. Porque es el motivo de que no podemos aplicar una segunda capa. Este producto nos deja sobre la superficie una película completa. Entonces, si yo dejo que el producto se seque tal como está, no voy a poder retirar el masking tape. O si lo retiro, se va a levantar también un poquito del esmerilagabi, del producto. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarlo, y antes de que se seque. No se quiere dejar. Pero no es que quieras. Vamos a quitar el masking tape. Para que la orillita, la orilla de mi vidrio, quede lo más perfecto posible. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Que quede lo más perfecto posible. Retiramos la otra parte del masking tape. Para evitar que la película se seque y nos permita poder trabajar lo demás. Este es únicamente para poder dejar libre la parte del centro. Y lo demás queda totalmente con esmerilagabi. Y entonces, sí, lo vamos a dejar que se seque. Ahora, sí, ya como no tiene el masking tape, que es lo que tenemos, ya con eso ya queda listo. Entonces, ahora, cerramos nuestro producto. Ya saben, el esmerilagabi de nuestra esponjita siempre hay que retirarlo. Entonces, voy a mojar nuevamente, a exprimir perfectamente bien la esponjita. Y ya la dejamos a un lado, porque ahorita no la vamos a estar ocupando. Hasta aquí, ya estamos correctos y exactos con esta parte. Veamos, creo que llegaron algo más. Ajá. Antonia Pimentel, buenas tardes. Igualmente, Antonia, qué gusto poder saludarte. De la Ciudad de México, Miriam Sandoval. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno que ya están aquí. Valeria, Irene, desde Argentina. Saludos, Argentina. Muchas gracias por estar aquí presentes. Muchísimas gracias por darnos la confianza y demostrarles proyectos y productos que les puedan ayudar a sus trabajos, a sus manualidades. Y entonces, una vez que ya está seco, una vez que ya está seca nuestra botellita, esto es lo que les hablaba que se llama esmerilagabi. Este es el esmerilagabi. Eso blanco que se ve, que se ve opaco, este es nuestro esmerilagabi. Esto es lo que tenemos nosotros aquí. Esto es lo que se ve blanco. Aquí ya tenemos nuestra parte libre y tenemos el esmerilagabi. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es empezar a colocar bases de color para poder empezar a trabajar. Y como aquí vamos a utilizar una servilleta. En este caso vamos a utilizar una servilleta que se le conoce como una servilleta de textura. Entonces, en esta servilleta lo que vamos a hacer es trazar nuevamente el diseño para que podamos realizarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a trabajar por la parte de enfrente, lo vamos a trabajar por la parte de atrás. Ahí estamos bien, correcto. Entonces, lo que voy a hacer es colocar la parte de mi servilleta por la parte de atrás, hago el primer trazo. Y a su vez, vamos a estar haciendo el segundo trazo. Como ven, me estoy guiando de las mismas zonas del centro que tenemos en la servilleta, los dobleces que tiene. Eso es lo que estoy marcando y mi base en la parte de abajo es lo que estoy marcando para poder hacer. Y ya previamente tengo otro dibujo con el grueso que voy a necesitar para poder trabajar. Y entonces esto, nuevamente lo vuelvo a colocar en la parte del centro utilizando el pliegue de mi servilleta y vuelvo a hacer el segundo trazo sobre la servilleta. Sabemos, o al menos eso creo, que la servilleta tiene tres capas de papel, una impresa y dos que no están impresas. Entonces, esto es lo que tenemos. No vayan a quitar las piezas hasta que no vayan a recortar para utilizarlo. Mientras no lo vayan a utilizar, no lo corten. Así lo dejamos. Veamos quién más por acá. Bueno, pues muchos saludos, afortunadamente, Gloria Peraza, desde Veracruz. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, Gloria. Muchísimas gracias. Adriana González. Qué hermosas palabras, muchas gracias. Cecilia Torres. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos aquí en Damos Cercita. Y de Coatzacoalcos. Adriana, Adri, ¿cómo estás? Aquí estamos nuevamente con ustedes. Ok. Entonces, aquí ya tenemos el diseño del corte que vamos a hacer. Pero antes de pasar a esa parte del diseño, vamos a ir con el mismo diseño que tenemos ya doble. Y lo vamos a trasladar hacia la botella que ya tenemos aquí trabajada. ¿Sí? Voy a marcar exactamente a donde tenemos nuestras orillitas. Cuidado que se mueve. ¿Ok? Y vamos a trazar, igual con nuestro lápiz o bolígrafo, vamos a trazar nuestra segunda línea. Estamos viendo a ver si podemos hacer el acercamiento. De lo que estoy elaborando. Acuérdense, son dos diseños. Uno que estamos hablando que es exactamente al corte de donde tenemos la transparencia. Y el otro, estamos hablando de un grueso aproximadamente de dos centímetros. El cual nos va a dar esta situación del trazo. ¿Sí? Que se alcanza a ver el segundo trazo. Y que aquí es donde vamos a empezar a colocar nuestras bases. Hablando de bases, estamos hablando de colocar pintura acrílica. En este caso, vamos a colocar pintura color blanco para esta parte que es donde vamos a colocar nuestro diseño. Y color oro que vamos a pintar en toda la botella. Esto es lo que vamos a estar haciendo y utilizando para nuestro siguiente paso en la botella. Vamos a hacer aquí un poquitín de magia porque ya saben que tenemos esta parte. Pero sí necesito que puedan observar. Que puedan checar lo que estamos elaborando, lo que estamos haciendo. Vamos a poner un poquitito de color. Ya veo que ya llegaron más saludos. Ya somos 71 personas. Importante que esas 71 personas que están aquí conmigo el día de hoy estén a gusto con el proyecto. Que sea algo que les agrade. Que sea algo que les pueda funcionar. Algo que puedan cambiar. Una simple botella de vidrio vacía, cambiarle a ese detallito para colocar en su mesa, para hacerle un regalito especial a los padrinos. Ya ven que en México no se dan las fiestas nada, 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 nada. Pues igual para los padrinos aquí podemos observar algo que sea un distintivo en relación a todos los demás invitados. Y por ponerles un ejemplo, porque pueden ser muchísimos más. Pueden ser muchísimos, muchísimos más. Color blanco, color oro viejo. Son los colores que vamos a ocupar de las pinturas de Createx. Oro y blanco. ¿Sí? Son los colores que vamos a estar ocupando para nuestras bases. Quienes han trabajado conmigo ya saben a lo que me refiero con las bases. Estamos hablando de colocar un color firme en un espacio específico. Que quede firme y homogéneo. Siempre que vayamos a trabajar regla de colores, siempre trabajamos primero con el color blanco y posteriormente trabajaremos con los colores oscuros. Entonces coloco el blanco, lo primerito que hacemos es perfilar la orilla y luego ya extiendo la pintura que tenemos además. Primero la orilla para contornearla. Acuérdense que cuando hacemos un contorno, lo ideal no es ir haciendo pinceladitas, sino hacer una pincelada grande. Si ubican a lo que me refiero y si no, pues aquí se los explico. Cuando estamos hablando de pinceladitas, es porque luego en las orillas tienen la costumbre número uno de utilizar un delineador. Utilicen un pincel grueso y hacen esto. Van haciendo pinceladitas, pinceladitas. Esto hace que a veces nuestra orilla del trazo quede un poquito como temblorosa. O sea, no, ustedes agarren con seguridad y tengan y coloquen una sola pincelada gruesa. Hagan el trazo completo, no hagan pinceladas cortitas. Y volvemos aquí a llenar y hacerlo de esta forma. ¿Sí? Así es como lo vamos a hacer. Y vamos a rellenar toda esta parte en color blanco. A su vez, una vez que ya terminemos con el color blanco, una mano, vamos a ir al siguiente color que sería el color oro. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a trabajar hacia la zurda por dentro. Y colocamos ahora el otro delineador. ¿Sí? Importante. No traten de encimarse, dejen lo más a la orillita posible el color. Ahora, si ustedes lo están notando en este momento, como que el color oro se ve translúcido. ¿Sí? Esto que se ve translúcido es normal, no se preocupen. Ustedes den una capa como una base normal, tradicional. Den la capa y dejen que se seque. Importante el tiempo de secado entre capa y capa, porque si no hacen ese tiempo de secado, lo que va a pasar es que va a ser como si fuera una sola mano. Entonces, coloquen el color, dejen que se seque, dejen que esté totalmente seco. Y una vez seco, entonces le agregamos una segunda mano. A veces por transferencia, por ser translúcidos los colores, a veces serán dos o tres manos. Las manos que sean necesarias. Yo necesito que el blanco esté firme y que el color oro esté firme. Eso es lo que vamos a necesitar. ¿Ok? Y vamos al siguiente paso. Pero antes de seguir al siguiente paso, recuerden que ya tenemos 20... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya estamos? Ok, parece que ya regresamos aquí nuevamente. Veamos. Aquí tenemos a... Antonia Viveros, Fini Cervera, Fini Cervera, Cervera se me hace muy conocido ese apellido, desde Mérida y Yucatán. Lupis Méndez de Campeche, muchas gracias por estar con nosotros. Antonia Viveros, saludos del Estado. Juana Jaimes, del Estado de México, muchas gracias. Antonia Viveros, saludos, muchas gracias. Mari, de Minatitlán, muchísimas gracias. Marce Martínez, buenas tardes. Gaby Asís, buenas tardes, bonitos trabajos, que amable. Muchas gracias. Yo espero que así quede hasta el final y que les encante todavía al final. Elizabeth, muchísimas gracias, Elizabeth. Desde Veracruz, Marce, Elizabeth, wow, qué maravilla. Muchas gracias, qué amable. Llegué tarde, lo de las bases es Medila Gaby, sí, efectivamente, la base que colocamos en la parte de la botella es Medila Gaby. Trabajar conmigo, recuerden que si quieren adquirir nuestros botellos, ok. Cidia Núñez, trabajar en botellas, sí, hoy estamos trabajando con botellas. ¿Cómo? Ah, ya, me están avisando aquí en Flor Manager, que les avise, hay que compartir, por favor, envíen en este momento el aire, el link de la liga para que todas las personas lo puedan ver y que lo vean todo el mundo quien quiera verlo, quien les guste, quien les agrade las manualidades. Ok, entonces, ya tenemos el color blanco, vamos a ir por partes para poderlo ir resolviendo. Ya que tenemos esta parte, lo que les mencionaba de la parte en color blanco, el oro, ahorita lo vamos a ver, pero quiero que nos concentremos en la parte blanca, vamos a trabajar con la servilleta que ya lo habíamos visto previamente, les vuelvo a recordar lo que ya teníamos hecho y elaborado, en una servilleta de textura tenemos esta parte que es el el trazo ya del diseño, igual vamos a cortar de los dos lados para poder tener este trazo. Ok, y ya que lo tenemos aquí, entonces vamos a retirar ahora sí las dos servilletas que tenemos de textura, tenemos una y vamos a retirar la segunda servilleta, es esta. Retiramos las dos servilletas, estas ya no las vamos a ocupar por ahorita y nos quedamos únicamente con esta pieza, esta pieza que tiene el corte que ya habíamos dicho. Entonces, ahora, ¿qué producto vamos a ocupar para pegar nuestra servilleta? Pues ya saben, no hay dos, el único, nuestro pega servilleta y ya saben las características de este pega servilleta, podemos colocar y si nos equivocamos podemos levantar para volverlo a trabajar. Esta es una parte de las maravillas que tenemos, aparte de que es demasiado ligerito y es muy moldeable nuestro pegamento. Entonces, vamos a poner aquí nuestro pegamento en nuestro aluminio, cerramos para evitar accidentes, ya saben que los accidentes siempre los tenemos ahí a la vuelta de la esquina y en esta ocasión vamos a intentar que no sea así y lo que vamos a hacer es ir colocando mi servilleta sobre la parte blanca. ¿Ok? La servilleta va a tender a no quedar tan exacta porque al tener humedad como que se estira, se va a estirar entonces vamos a colocar al centro, jalamos hacia dos lados y colocamos aquí lo más exacto posible porque no nos va a quedar tan exacto. Tomamos el pegamento y lo colocamos directamente arriba, no vamos a colocar abajo, vamos a colocar arriba de la servilleta nuestro pegamento y vamos a ir moldeándolo conforme vayamos avanzando. Lo vamos a ir moldeando, moldeando, que quede lo más justo posible como les comentaba, en el momento que estemos colocando el pegamento, la servilleta va a tender a estirarse no se preocupen, dejen que se estire, dejen que el producto haga lo que tenga que hacer con nuestra servilleta y nos permita poder ajustarla. Maravilloso de nuestro pegamento es de que en el momento que estamos haciendo si nos equivocamos, podemos levantar y podemos volver a ajustar si así lo necesitamos. Y eso, déjenme decirles que creo que ningún pegamento nos realiza eso. Entonces, aquí lo tenemos y empezamos a pegar. Aplicamos una mano del pegamento, dejamos que se seque y aplicamos una segunda mano de pegamento y así. Así lo vamos a hacer en toda la orillita. Espero que esté claro. Si hay alguna duda, por favor, coméntenmelo en este momento. Este es el momento de la pregunta. ¿Ok? Entonces, ya estamos con esta parte, déjenme ver quién más, lo de Desmerila Gaby, trabajar en botellas, Tonalín Carvajal, saludos, muchísimas gracias, Esther Moreno, muchos saludos, profesor, muchísimas gracias, nos vemos prontito y creo que hasta aquí estamos. Ok, ya no hay más, estamos bajando, esperemos que no, que vayan subiendo la gente que nos acompaña, este, compartan el, el video con otras personas, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Entonces, ya tenemos lo que es la parte de la serpilleta, ya la tenemos, como les había dicho, ya está pegada con blanco, en la parte blanca tenemos pegada y tenemos lo demás en color oro. Ahora, lo que vamos a realizar ahorita es aplicar uno de nuestros craqueladores que tenemos actualmente, se le conoce como craquelador de color y siempre va a venir en dos fases, siempre va a venir el paso número uno que está marcado perfectamente y el paso número dos, el paso número uno en amarillo y el paso número dos en verde. Estos son nuestros productos que tenemos del craquelador de color, siempre va a venir en dos. En este caso, vamos a ocupar el color negro y vamos a ocupar el color transparente. Igual, paso uno y paso dos en transparente. Dos, uno que es en negro y otro que es en transparente. Entonces, para poder hacer la aplicación de este craquelador, lo que vamos a hacer es primero aplicar el paso número uno a toda la botella. No en la parte que estamos ya libres, en la que dejamos libre, sino lo vamos a aplicar en todo lo demás. ¿Se puede aplicar con la mano? Por supuesto que sí. ¿Se puede aplicar con pincel? También, por supuesto que sí. Pero, yo les recomendaría que utilicen su espátula. La espátula es un producto que nos va a permitir dejar una capa más o menos homogénea en lo que tenemos que hacer. Entonces, abro mi producto, el craquelador, paso número uno, lo coloco sobre mi superficie y con la espátula lo que voy a hacer es empezarlo a extender tanto en la parte de la servilleta como en la parte en color oro. Esto es lo que vamos a hacer. Colocamos, colocamos, lo más a la orillita. Aparte de que es una herramienta muy noble, nos permite manejar texturas mucho, muy exactas, ¿sí? Nos da mucha habilidad de maniobra, mucha habilidad para manejar otro tipo de herramientas. Entonces, igual colocamos un poquito y aquí aplicamos la regla de craqueladores que creo ya se la saben. Entre más producto tenga, más grande es el craquelador. Entre menos producto tenga, menos abertura va a tener el craquelador. Y dirán, ¿más o menos de cuál? De los dos. Tanto del paso número uno como del paso número dos necesitamos aplicar mucha cantidad si queremos un craquelador muy grande o si lo queremos muy pequeño, muy poquita abertura, muy poquito producto. Y así lo vamos a ocupar en toda nuestra pieza. Vamos a aplicar el paso número uno del craquelador de color. Paso número uno. ¿Sí? Seguimos, creo que ya llegaron más saludos. Espero que lleguen preguntas, aunque me dicen que si no hay preguntas es porque todo está claro. Entonces, pues sí, esperemos que por ahí sea la situación. A ver, veamos. Saludos de Guatemala, Guatemala, saludos, ya saben dónde comprar los productos. En variedades, Evita, por favor, por ahí lo pueden encontrar. Blanca Maldonado, desde Cerro Azul, Veracruz, únicamente una vez fui por allá a Cerro Azul. Estaría muy, muy hermoso por allá. Se ve bonito, saludos. Buena explicación, muchas gracias, qué amable. ¿Cuándo viene a Tuxpan? Pues en cuanto tengamos ya apertura de semáforos, yo creo que por allá andaremos, por ahí. Marce Martínez, sí quiero aprender, pero necesito producto. El producto, ya les dije dónde lo pueden conseguir. www.pinturascretex.com La tienda en línea, ahí puedes checar, llenas tu carrito y te lo envían. Chécalo, te va a agradar mucho todo lo que tenemos ahí. Ahí lo puedes pedir, si es que el lugar donde tú estás, no lo puedes encontrar, ahí lo puedes pedir. Alejandra Castillo, qué bonita, muy buena tarde, muy buena tarde. ¿Debo sellar la servilleta antes de aplicar el craquelador? Por supuesto, como ya les dije, colocamos una mano del pegamento encima de la servilleta, pero por cualquier cosa podemos colocar una segunda mano del pega servilleta encima de la servilleta y eso te va a sellar para evitar que se humedezca tu servilleta. Déjenme ver quién más. Enorme desde Guadalajara, aquí verás que muchas gracias, qué amable. Sonia Hernández, ¿en dónde compro en Esmerilagave en la Ciudad de México? Nos encontramos aquí en Avenida Canal de Tezón, número 71, este, Paseos de Churubusco, puedes checarlo en la página, en los teléfonos, habla y haz tu cita para que puedas venir a comprar el producto. Aquí lo tenemos. Moniz Madrigal, desde Uruapan, desde Uruapan, hace años que no voy por allá también. ¿Dónde los puedo encontrar? ¿En Uruapan hay algún lugar donde se pueda ubicar? La Pantera Rosa. Ah, ok. En la Pantera Rosa. Turún, 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 turún. Ahí en la Pantera Rosa, en Uruapan, ahí lo puedes conseguir perfectamente. muestre el trabajo terminado. ¿Ya lo quieren ver terminado? ¿Sí quieren ver el trabajo terminado? A ver, díganme, porque yo me gusta mostrarlo hasta el último. Bueno, vamos, voy a darles una pequeña pasadita para que no puedan ver cómo quedó. Este es el trabajo terminado. Pero ahorita lo vamos con el paso a paso. Ah, sí, luego, luego, si lo quieren ver terminado. En Guatemala solo tenemos el craquelaló. Estate pendiente, muy prontito les mostraremos cómo utilizarlo. El mismo, a lo mejor, la misma idea, pero con el craquelaló. sí les va a funcionar. Bueno, sí les gustó. A Mari de Minatic Class les encantó el proyecto. Yo espero que a los demás les haya gustado. Bueno, seguimos aquí. Ya tenemos el paso número uno, ¿sí? Del craquelador. Como les dije, vamos a utilizar dos. Vamos a utilizar el transparente y vamos a utilizar el color negro. Entonces, el transparente obviamente lo vamos a utilizar en la parte donde tenemos la parte de servilleta, donde pegamos la servilleta. Entonces, aquí verificamos. Paso número dos, color transparente. Este es el que voy a ocupar. No se vayan a confundir. Y entonces, aquí lo que voy a hacer es colocar el producto. Este, cuidado, es más ligerito. No es tan espeso como el anterior. Este sí tenemos que colocarlo como que acostadito hasta que no vaya secando para irlo colocando. Y aquí voy a colocar el paso número dos del color transparente del craquelador. Aquí colocamos. Otro poquito más de este lado. Y recuerden, regla de craquelador. Entre más producto, más abierto. Entre menos producto, menos abierto. Más pequeño. Pequeñito el craquelador si tiene muy poquito producto. Entonces, entre más lo tengamos, mucho más abierto quedará. El transparente sobre la servilleta y sobre la parte noro vamos a utilizar el paso número dos color negro. Aquí colocamos entonces igual un poquito de negro y nuevamente lo vamos a extender. extiendanlo con la espátula. Como les digo, es una herramienta que nos va a ayudar a muchísimas otras aplicaciones. De momento, ahorita lo vamos a aplicar así. Inclusive, si gustan, dejarlo acostadito todavía mucho mejor para que quede totalmente cubierto. Entre más cubierto quede, mucho mejor va a quedar su trabajo. y tengan cuidado porque este sí está muy ligero, entonces este sí se les puede llegar a escurrir. Y si quieren aplicar primero el negro y luego el transparente lo pueden hacer dejando secar entre paso y paso. Entre el color negro y el color transparente. Sigo viendo que están llegando ahí recaditos. No hemos pasado de 70, ahorita estamos en 68. por favor, compartanlo que nos siga viendo más gente. Va a haber cambios interesantes en toda esta programación que tenemos de aquí. Araceli Lascano, muchas gracias, qué bueno que están aquí con nosotros. Y creo que nada más hasta ahorita. Entonces, así colocamos el color negro del craquelador de color y colocamos el color transparente del craquelador de color. Esto lo colocamos, lo vamos a dejar que se seque y una vez que ya está seco, lo vamos a dejar por aquí. Esto es lo que tenemos en nuestra botella. Así es como va a quedar. ¿Sí? Como ven, aquí, como es transparente no se alcanza a notar, miren, aquí sí lo vemos perfectamente bien porque estamos hablando de que es en color negro y el fondo está en color oro. Si ustedes lo pueden ver, lo pueden checar bien, en la parte donde tenemos más producto se ve más abierto, en donde tiene menos producto se ve un poco más pequeño. Y ahora, dirán, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos el craquelador en negro, pero el que está en transparente en la servilleta no se alcanza a ver porque se ve transparente todo. Entonces, para este caso, lo que vamos a utilizar son nuestros famosos polvos nacarados. El polvo nacarado es el que nos va a permitir poder ver ese craquelador que tenemos en la parte transparente. Veamos, abrimos, son polvitos, inclusive pueden servir para maquillaje perfectamente, no le tengan miedo, no son de vidrio, es concha nacarra que tenemos en nuestros polvos nacarados. Y entonces, ya que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es colocar el polvo nacarado sobre la parte transparente y vamos a dejar que se empiece a aplicar, que se empiece a llenar. Vamos a tomar aquí el polvo nacarado, lo coloco y dejo que el polvito se meta en las hendiduras del craquelador. Dejo ahí que se meta y de esta forma es como vamos a marcar la misma tendencia de color oro pero ahora en la parte transparente. Con el mismo pincel que esté seco, por favor, chequenlo que esté totalmente seco, colocamos el polvo y lo empezamos a retirar. Coloco, coloco y vamos retirando, vamos retirando. Y como tenemos el color oro también en el craquelador en la parte oscura, en la parte negra, pues no vamos a tener ningún problema en que se vea distorsionado diferente porque se sigue viendo todo totalmente en color dora. Retiramos los excesos, no es necesario para esta aplicación en general particular más bien, no es necesario agregar ningún producto encima, así lo pueden dejar, no necesitamos de más. Ojo, nuestro craquelador sigue reaccionando, si ustedes en algún momento le quieren aplicar un barniz o algo encima de, lo que va a suceder es que se les va a volver a craquelar más y ya no se va a alcanzar a notar, así es que aquí tenemos ya nuestra servilleta colocada con la apertura visual del color oro elaborada con nuestros polvos nacarados, entonces esta es una opción que tenemos polvos nacarados, en esta ocasión por la tendencia que tengo al color oro estoy utilizando el color oro, pero también tenemos el color que quiero mostrarles también tenemos este que es el color bronce diferente al oro y tenemos también el color iris es uno blanco estos son nuestros tres colores de polvos nacarados que tenemos también un oro ámbar que es un poquito más brillante más blanquito más clarito eso es lo que también tenemos en nuestros polvos nacarados y este ya lo tenemos así si su gusto es de esta forma lo podemos dejar pero ahora le vamos a agregar algo adicional a esto que estamos haciendo se nos fijen medio limpiar aquí para poder trabajar y antes de continuar con el trabajo creo que había visto que alguien más llegó por aquí veamos Víctor Danz saludos desde Chaco muchas gracias por estar aquí María Esther saludos muchísimas gracias saludos Esther no sé apenas me gustaría aprender su clase a qué hora es y qué días estate pendiente inscríbete a la página de Createx porque no solamente encontrarás mis clases también encontrarás las de otras maestras que son muy interesantes y son diversas entonces ahí checa inscríbete y ahí te van llegando las ligas para poder hacer más proyectos Marce Martínez es la que acabo de leer Selene Mateos no se ve claro el video estamos hay problemas con el video dicen que no se ve claro no me están comentando que se está viendo bien entonces no sé algo por ahí hay un problemita ahí Rosa Barrios si no se nota por favor mover la cámara casi no se nota mucho la cámara no sé si la pueden acercar qué bonito el trabajo muchísimas gracias Maru Núñez muchísimas gracias por estar aquí conmigo Gloria saludos desde Minatitlán saludos qué hermosa quedó esa botella muchas gracias Víctor muchas gracias por tus palabras aquí continuamos entonces tenemos esta parte que tenemos esta botella con lo que ya habíamos mencionado el craquelador de color y el craquelador en transparente y ahorita vamos a hacer un adicional que espero sea de lo que más Antonia Pimental sí que sí se ve Lupis Méndez también me comentan que se ve borroso por ahí chéquenle por favor ahí las redes sociales porque me están comentando que sí se ve borroso y de hecho sí se ve borroso ajá yo me veo borroso entonces ahora vamos a hacer una aplicación sigo adelantando un poquito con esta parte del trabajo sí sí están comentando que se ve como que un poquito pixeleado fíjate que sí más o menos ok lo están checando esperemos que pronto se pueda restaurar la imagen bien pero sí me están diciendo que sí hay aquí un problemita de imagen esperemos que se pueda que se pueda arreglar esta parte y entonces vamos a utilizar ya tenemos todo esto ya vieron que el esmeril agave me sirve como un primario como una base para poder posteriormente pintar sobre el vidrio y en este caso vamos a utilizarlo de otra forma vamos a pigmentar el esmeril agave con pintura acrílica para poner algunos detallitos extras entonces aquí lo que vamos a hacer vamos a mover un poquito de lo que es la parte del esmeril agave vamos a vaciar una porción de producto de esmeril agave y dos porciones de esmeril agave y ahora vamos a utilizar igual dos porciones de color acrílico blanco para un detalle extra que le vamos a poner agitamos recuerden que nuestro pigmento en la pintura acrílica se va hasta el fondo hay que agitar un poquito antes de empezar a utilizar para que se mezcle bien la resina con el pigmento y vamos a tomar dos porciones igual de acrílico blanco y las voy a poner exactamente con el esmeril agave entonces que estamos haciendo estamos mezclando el acrílico natural en este caso natural con el esmeril agave para pigmentarlo y esto me va a permitir no hay que colocar esmeril agave a toda la botella sino nada más en lo que yo vaya a necesitar en lo que vayamos a utilizar entonces ya tengo el esmeril agave si me preguntan en cuanto a gramos van a ser 5.23 gramos de esmeril agave por 5.23 de pintura acrílica exactas sin pasarse una de la otra porque si no la mezcla de todos modos les va a quedar hechistas que tenga esmeril agave y que tenga pintura teniendo las dos no importa en qué proporción que recomiendo que tenga un poquito más de cantidad de esmeril agave que de pintura para que su adherencia sea la correcta ya tengo mezclado el esmeril agave con la pintura acrílica vamos a limpiar un poquitito nuestro pincel y ahora vamos a hacer nuestros famosos flotados y cómo los vamos a hacer pues ya saben primero vamos a utilizar una vamos a utilizar una tapita ya saben de las de ganadón las clásicas de garrafón el vomita pita y lo que y lo que vamos a hacer es colocar un poco de agua agua limpia siempre que hagan su su este su flotado utilicen siempre agua limpia para que flotado no se dañe y no quede manchado háganlo siempre les va a ayudar muchísimo en sus proyectos en sus trabajos eh Antonia me inventé el se ve borroso lo están checando precisamente gracias por avisarme que si se ve borroso sobre todo cuando muestra la mejor es de imagen ahorita la muestro un poquitín más de lejos pero bueno aquí tenemos ya nuestra pintura mezclada esmerila gavi con pintura acrílica ya lo tenemos aquí listo entonces vamos a hacer un pincel humedezco quito la humedad necesaria voy a colocar en una esquina el el producto ya mezclado esmerila gavi con pintura acrílica y del otro lado voy a colocar agua voy a una superficie descargo de un lado descargo del otro descargo del otro para que tengamos una justa mezcla entre uno y otro y vamos a empezar a trabajar con algunos holancitos en la parte de el flotado entonces agarramos como ven no está marcando mucho entonces ¿qué es lo que hago? tomo un poquitito más de pintura vuelvo nuevamente a descargar y vuelvo a hacer el mismo trazo esto es lo que vamos a hacer y subo nuevamente vuelvo a hacer el mismo procedimiento coloco voy dando bordes y nuevamente vuelvo a subir nuevamente coloco hago los bordes y vuelvo a subir nos vamos del otro lado y hacemos exactamente lo mismo bordecitos bordecitos como si fueran unas olas y subo nuevamente vuelvo a aplicarlo hago bordecitos como si fueran olitas y vuelvo a subir esta parte que estamos haciendo con el esmí y la gaby una vez que esté seco lo pueden lavar sin ningún problema pueden lavar obviamente con esponja no se vayan a aventar con la fibra porque ahí sí se lo van a botar ¿sí? y una vez que ya tenemos listos los holancitos de esta textura tipo cortina entonces podemos tomar con la misma mezcla nuestro pincel delineador y vamos a hacerle algunos detallitos extras a este trabajo algunas líneas algunas este como que texturas también podemos ir manejando aquí podemos hacer tantas y tantas cosas ¿sí? podemos hacer inclusive hasta un un este un adorno de de pliegues cruzados algo que se conoce como petatillo sobre el mismo trazo como ya tenemos la pintura acrílica humectada o mezclada con el esmerilagabi podemos hacer cuantas líneas tengamos y listas tanto tenemos de un lado como del otro ¿sí? podemos a su vez igual colocar algunos puntitos para hacerles algunas caídas a nuestro proyecto y su imaginación es libre ustedes pueden elaborar lo que ustedes quieran los datos para poderlo hacer todo lo que son los secretos de la pintura de nuestros productos de las aplicaciones aquí las pueden ver aquí las vamos a tener presentes aquí las vamos a tener siempre que ustedes quieran que nos visiten que nos acompañen en todo este tipo de proyectos de proyectos del Facebook Live los secretos más internos de los productos aquí los van a encontrar aquí podemos hacer cuanto ustedes quieran en cuanto a los secretos de nuestros productos aquí los encuentran aquí los tienen ¿qué les parece este tipo de trabajo? yo espero que lo alcancen a ver ¿sí? ok entonces esta es una parte de lo mucho que podemos estar haciendo con nuestros productos con los de Cratex tenemos un craquelador una botella y ya aprendimos a hacer los lames que hasta en flotado se pueden hacer perfectamente ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder trabajar directamente eso en el vidrio sin necesidad de poder colocar algo adicional sin poderle colocar todo completo podemos hacer esto mezclamos integramos el esmerilagabi junto con la parte del de la pintura acrílica y eso nos va a permitir poder realizar proyectos de este tipo esto es lo que nos permite hacer ¿sí? esta es una pequeña muestra de lo que podemos hacer pero ahorita sí les muestro la botella que espero que la puedan checar vamos a ver si ahorita podemos lograr la imagen correcta que no se vea distorsionada que no se vea borrosa aquí la tenemos si coméntenme si quieren algún acercamiento más esta es nuestra botella que está ya con el esmerilagabi que tenemos ya nuestro craquelador de color en negro en transparente con las aberturas como las están viendo y tenemos un pequeño detallito con pintura acrílica y mezcla de esmerilagabi para poder hacer estos holanes tipo cortina que están muy de moda en algunos lugares y que podemos realizarlo con una simple botella que es para reciclar una botella que ya no tiene uso que se le puede rellenar que se puede inclusive se puede trabajar llena para ese detallito especial para la gente importante de nuestra familia de los conocidos esto es lo que podemos llegar a elaborar esto es lo que tenemos aquí si que opinan del proyecto fácil rápido y sin ningún problema y estamos integrándonos nuevamente a lo que es la parte de las redes sociales veamos aquí cómo continuamos con esta situación déjenme ponerme a la orden porque ya se me atrasaron un poquito algunas notificaciones estamos en eso se me borraron las notificaciones volvemos a abrir damos unos pequeños segunditos ahorita haciendo ya tiempo para poder terminar estamos de aquí nuevamente y ya estoy nuevamente en vivo ok veamos ajá ajá híjole María Esther me sigue diciendo no se aprecia pero sí me parece que no lo están viendo ahorita los vuelvo botellas me encantan muchísimas gracias el trabajo me parece me parece que está quedando lindo pero no se alcanza a ver bueno muchas gracias por la intención ahorita podemos checar a ver si podemos enviar las fotografías terminadas preciosa terminación muchísimas gracias que amable siempre la orden lupis pongan pónganle calor y solita la etiqueta se va a ir botando nada más la levantas tantito y listo entonces yo te recomiendo que para quitar la etiqueta de las botellas con calor en una secadora de pelo desde guatemala maria guirre muchísimas gracias muchas gracias por tus palabras clary interán muy bueno ya no me dijiste que más de muy con el acercamiento se aprecian los detalles perfecto muchas gracias ahorita la vuelvo a mostrar más cerquita clary entre un muy bello proyecto muchísimas gracias que amable columba la no consentida pues ya tenía una muestra para trabajar todas las botellas que tienes ahí ya ya te di una muestra muchas gracias este es nuestro proyecto de hoy estamos terminando con menos gente esperemos que poco a poquito tengamos más esta es una botella para reciclar una botella que casi no ocupamos que normalmente las tiramos y que le podemos dar un segundo uso esta es nuestra botella que está trabajada con pintura acrílica es Merila Gaby de Coupage para ese toque elegante de su mesa para ese regalo interesante a las personas más queridas esto es lo que podemos hacer con una botella para reciclar e inclusive no solamente para reciclar alguna botella que tenga que esté llenita y que la quieran mostrar a alguien más que la que la quieran regalar pues esta es una forma de las muchas que tenemos en Cratex para poder decorar sigan viendo nuestros videos recuerden la tienda en línea www.pinturascratex.com la tienda en línea ahí la tenemos nos estamos enlazando con Centroamérica ya saben Guatemala y El Salvador variedades Evita Platino muchas gracias por tener nuestros productos aquí estamos nosotros a sus órdenes como siempre esperando que nuestros proyectos sean de su agrado y que día a día nos sigan acompañando en este fabuloso mundo de las manualidades y por ahorita creo que sería todo muchísimas gracias por su atención por estar aquí conmigo y esperemos vernos pronto en cualquier lugar que ustedes estén hasta la próxima ¡Gracias!